Todas las armadas son poderosas. Una armada que no es poderosa es más inútil que un impermeable de papel o una tetera de chocolate. Pero algunas armadas hacen que las demás parezcan poco más que una turba de niños desorganizados que tropiezan sin ningún plan. Bienvenidos a lo nunca contado. Estas son las 20 armadas más poderosas del mundo. 20. La Armada de los Estados Unidos. A veces, en una lista como esta, contaríamos hacia atrás hasta llegar a la mejor armada del mundo para generar suspenso y que te preguntes quién ocupa el primer lugar. Pero, siendo honestos, no es muy difícil ver quién está en el primer puesto. Es Estados Unidos. Y eso se puede probar fácilmente. Es cierto que Estados Unidos no tiene la fuerza naval más antigua, ya que no eran un país oficial que necesitara algo así cuando se crearon las primeras nociones de guerra naval. Pero una vez que tuvieron la capacidad de construir sus propios barcos, lo hicieron. Y lo hicieron con bastante frecuencia. Actualmente, o al menos según el último conteo oficial, la Armada de los Estados Unidos tiene aproximadamente 350.000 personas en total y alrededor de 500 barcos. Puede parecer mucho. Pero cuando comprendes la fuerza de esos barcos individuales y las cosas de las que son capaces, te das cuenta de que es mucho más que suficiente para cumplir con su misión y más. Su flota incluye 11 portaaviones nucleares, 9 portadores de helicópteros, 22 cruceros lanzamisiles, 70 destructores, 21 barcos de combate litoral y más de 70 submarinos nucleares, junto con numerosos botes patrulleros, barcos de desembarco y buques auxiliares. Solo centrándonos en los portaaviones, estos son los buques que se enviarían a zonas de guerra para establecer dominancia mientras lanzan ataques de largo alcance. Ya sea con los misiles que tienen a bordo o con los aviones que pueden atacar a distancias igualmente largas y luego regresar para reabastecerse de combustible. No es una exageración decir que Estados Unidos tiene los portaaviones más grandes, mejores y más poderosos del mundo. Están en una clase propia. Además, debido a cómo Estados Unidos gasta su presupuesto militar, siempre están tratando de encontrar nuevas formas de mejorar los buques, los sistemas de defensa y más. Incluso han comenzado a incorporar armas láser en algunos de estos barcos para destruir ataques con misiles enemigos. La Armada de los Estados Unidos es tan fuerte que se dice que solo un portaaviones entrando a una zona de guerra podría ser suficiente para cambiar el rumbo de la batalla. Ahora imagina una flota entera llegando a las puertas de una nación enemiga. Eso sería un muy mal día para ellos. 19. China. O más exactamente lo que la Armada del Ejército Popular de Liberación tiene para ofrecer. Sí, ese es el nombre oficial que utilizan. Y lo que podría sorprenderte es que, en número total de barcos, técnicamente tienen más que la Armada de los Estados Unidos. Según el último conteo, disponen de alrededor de 750 barcos. Esto podría hacer que te rasques la cabeza, ya que hablamos poéticamente sobre la fuerza de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo funciona si China tiene más barcos? Como en todo, hay ciertos niveles de capacidad que deben medirse. Y aunque China ha ampliado enormemente sus filas navales en los últimos años, cuando observas lo que realmente tienen, no se compara. Su flota se compone de tres portaaviones, dos portadores de helicópteros, 51 destructores, 50 fragatas, 71 corbetas y 80 submarinos. Eso significa que tienen una fuerza fuerte, pero no tan fuerte como la de los Estados Unidos. Además, solo tienen alrededor de 300.000 personas manejando todos estos barcos, mientras que los Estados Unidos tienen 500.000. Dicho esto, los chinos son una fuerza aterradora en su región, como pueden atestiguar los habitantes de Taiwán. Además, están ampliando aún más sus filas. Así que esperemos que no haya una batalla entre las Armadas de China y Estados Unidos en el futuro cercano. Porque si sucediera, probablemente no acabaría bien para nadie. 18. La Armada de Rusia. Rusia es otra nación difícil de abordar, porque sabemos que han estado utilizando su fuerza militar debido a la guerra en Ucrania. En cuanto a su marina, hay que admitir que saben lo que hacen en términos de poder naval. La Armada de Rusia tiene alrededor de 160.000 personas y una flota de aproximadamente 360 barcos, que incluye un portaaviones, 5 cruceros, 12 destructores, 11 fragatas, 81 corbetas y aproximadamente 68 submarinos. Su mayor ventaja es que sus buques están diseñados para resistir condiciones difíciles como el círculo ártico. Sus submarinos en particular son muy efectivos en esas situaciones. Además, aunque no son el país más avanzado tecnológicamente del mundo, ponen mucho esfuerzo en asegurarse de que sus buques navales cuenten con la mejor tecnología disponible. Rusia sabe que en cualquier momento podría entrar en un conflicto, especialmente si son ellos quienes lo inician. Por ello, entienden que deben estar lo más preparados posible. Y sus barcos y flota demuestran que, aunque no tienen los mayores números, lucharán de la manera que puedan e intentarán superar a sus enemigos. Como los rusos han mostrado a lo largo de su historia, son más que capaces de presionar a cualquier oponente hasta que no quede nadie dispuesto a seguir luchando. 17. La Armada de Indonesia. Honestamente puede sorprenderte que Indonesia tenga la cuarta mejor armada del mundo. Después de todo, no se escucha mucho sobre Indonesia involucrándose en demasiados conflictos en los tiempos modernos. Sí, han sido invadidos por varias naciones a lo largo de los años, pero tampoco son conocidos por iniciar guerras o por tener que defenderse regularmente. Una de las razones de esto es que han sido lo suficientemente inteligentes para saber que una armada es la mejor forma de defenderse, dado que son un archipiélago. En este caso, un ejército o una fuerza aérea no serían tan efectivos en una pelea a gran escala. Sin embargo, al tener una armada grande y dispersa que puede cubrir su cadena de islas y las aguas cercanas, logran una defensa efectiva. La Armada de Indonesia cuenta con aproximadamente 75.000 efectivos navales y una flota de más de 243 barcos. Así que, sí, están listos para defenderse, y no me gustaría ser quien pruebe cuán preparados están. 16. La Armada de la República de Corea Para nuestras siguientes dos menciones, vamos a abordar casos únicos debido a la historia que los define. Primero, tenemos la Armada de la República de Corea. Solo para aclarar, estamos hablando de Corea del Sur, lo cual debería ser obvio ya que se trata de una república, mientras que Corea del Norte es una dictadura absoluta. Independientemente, aunque Corea del Sur es vista como un centro cultural y una meca del entretenimiento y la música para algunos, saben cómo defenderse y proteger sus fronteras. Esto se debe principalmente a que son muy conscientes de lo que podría pasar si no lo hicieran, dado que tienen a sus vecinos del norte y a quienes a veces los apoyan. La Armada de Corea del Sur cuenta con aproximadamente 70.000 efectivos activos y una flota de alrededor de 150 barcos. Esto incluye 70 aeronaves, incluidos helicópteros, y su armada es conocida por su versatilidad. Su flota incluye dos portadores de helicópteros, 12 destructores, 12 fragatas y más, lo que constituye una fuerza bastante robusta para un país del tamaño de Corea del Sur. Esto habla de su mentalidad de estar preparados para cualquier cosa y todo, por si otra guerra llega a su territorio. La guerra de Corea en los años 50 fue devastadora, y la gente de Corea del Sur no quiere que eso ocurra de nuevo. Por eso, no solo han equipado sus barcos con tecnología impresionante, sino que también han entrenado bien a su personal, para que puedan pasar de barcos a combate terrestre sin problemas. Cuando temes lo peor, tiendes a prepararte de la mejor manera posible para poder responder. 15. La Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Aquí tenemos una entrada fácil de abordar, aunque no por la razón que podrías pensar. Algunos recordarán la historia mundial, donde se afirmó que, después de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, Japón renunció a todas sus fuerzas militares activas. Esto se conoce como el artículo 4 de su constitución. Por cierto, muchas personas en Japón están de acuerdo con no tener fuerzas militares activas, ya que prefieren ser una nación pacifista que se enfoque en avanzar a través de la tecnología y no mediante el uso de armas. Sin embargo, como dicen los sabios, siempre es bueno tener un plan de respaldo por si acaso. Y aquí es donde entra la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Está destinada exclusivamente a la autodefensa, pero también puede mantenerse firme. La Armada de Japón cuenta con 51 mil efectivos activos y una flota de más de 150 barcos. Puede que no sea la mejor fuerza naval, pero no está tratando de serlo. Al mismo tiempo, su objetivo es simplemente ser una fuerza de autodefensa. Sin embargo, si se ven obligados a actuar, lucharán, ya que su Corte Suprema ha dictaminado que es el derecho del pueblo defenderse. Además, tienen buenos aliados que probablemente acudirían a ayudar. Eso es algo que todos podemos apreciar. 14. La Armada de la India Siendo uno de los países más grandes del mundo y con una de las poblaciones más numerosas del planeta, no sorprende que la Armada de la India tenga un lugar destacado en esta lista. Dicho esto, no siempre han estado tan arriba, ya que tuvieron que pasar por una gran reforma para asegurarse de que su armada estuviera a la altura. En lugar de construir directamente su propia flota de barcos, optaron por comprar embarcaciones de otros países para reforzar sus filas. Puede que no sea como lo han hecho otras naciones, pero funciona para ellos. La Armada de la India cuenta con alrededor de 68.000 efectivos activos y una flota de aproximadamente 300 barcos. Dado que tienen una larga costa y por lo tanto, podrían ser atacados desde varios lugares, necesitan una flota como esta para proteger sus fronteras y probablemente lo hacen muy bien. 13. La Armada de Francia Si vas a hablar de algunas de las flotas navales más antiguas y grandes de la historia, sin duda necesitas mencionar la Armada de Francia. A lo largo de muchas épocas, han sido una de las fuerzas más experimentadas en el combate y más veces de las que no saben cómo luchar. Gracias a esta experiencia, entienden la importancia de tener una fuerza vasta y diversa que incluya varios tipos de barcos para enfrentar posibles peligros, tanto de vecinos europeos como de otras amenazas. Su flota incluye un portaaviones nuclear, tres portadores de helicópteros, once destructores, once fragatas y diez submarinos nucleares. Tienen más de 180 barcos en total, tripulados por aproximadamente 37.000 personas. Aunque no tienen la flota más grande, saben cómo utilizarla y eso es lo importante. Dada su historia, es poco probable que Francia inicie una guerra que involucre a múltiples naciones, pero serían un feroz aliado para derrotar a los enemigos. 12. La Armada Real del Reino Unido Si quieres hablar sobre la otra armada más antigua del mundo, no busques más allá del Reino Unido y su Armada Real. En su momento, la fuerza naval británica era una de las más temidas del mundo y por eso el imperio británico era tan vasto y sus flotas casi imbatibles. Aunque su imperio se ha reducido considerablemente, lo cual probablemente sea para mejor, eso no significa que no tengan una flota capaz de defenderse y combatir el mal. La Armada Real cuenta con aproximadamente 34.000 efectivos activos y una flota de alrededor de 90 barcos, operando cerca de 175 aeronaves, algunas de las cuales les fueron vendidas por Estados Unidos para asegurarse de que tuvieran lo mejor. Incluyen dos portaaviones, seis destructores, trece fragatas y once submarinos nucleares. Si lo desean, la Armada Real podría llegar a cualquier parte del mundo para cumplir una misión o enfrentar una amenaza. y tienen la experiencia para asegurar la victoria, ya sea en la superficie o bajo el agua. Así que no deberías subestimar a los británicos, porque podrías terminar arrepintiéndote de ello. Once. La Armada de Turquía. Aquí hay otra sorpresa agradable para cerrar el grupo de las primeras diez armadas, porque si miras un mapa del mundo, notarás que Turquía no limita con océanos. En cambio, está situada entre dos mares, el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Y dado eso, ¿no deberían tener una armada más pequeña? Es todo lo contrario, porque estos mares, aunque no son océanos, han sido escenario de muchas batallas a lo largo de la historia. Y al estar en lados opuestos de Turquía, los expone a enemigos de diversos tipos. Por ello, necesitan una flota capaz de manejar cualquier desafío. Su flota incluye un portador de helicópteros, cinco buques de asalto anfibio, dieciséis fragatas, diez corbetas, once barcos de guerra contra minas, treinta y cinco embarcaciones de alta mar y doce submarinos. Además, al igual que Francia o el Reino Unido, Turquía es conocida como una potencia naval y ha tenido la inteligencia de modernizar sus buques para estar a la altura de fuerzas con mayores recursos. No importa cuán grande sea tu campo de batalla acuático, necesitarás los barcos para defenderte cuando llegue el momento. Diez, la Armada de Italia. Italia ha sido un punto focal constante para guerras y conflictos a lo largo de la historia, incluyendo ambas guerras mundiales, y como tal, sabe manejar una armada y causar problemas. Dicho esto, la Armada italiana cuenta con aproximadamente 31 mil personas en su mando y tiene barcos de todo tipo para intentar detener cualquier avance que pueda entrar en su rango. De hecho, una de las mayores fortalezas de la Armada italiana es que están en constante evolución, lo que hace que los enemigos no puedan predecir qué barcos enfrentarán ni cómo contrarrestarlos. Actualmente, cuentan con una amplia variedad de embarcaciones y una flota diversa de barcos auxiliares. 9. La Armada de Brasil. Aquí tenemos otra armada que no se menciona mucho en el ámbito global, pero si vives en América del Sur, sabrás del poder de la Armada de Brasil. Esto se debe a que esta armada ayudó a Brasil a obtener su independencia cuando lucharon contra Portugal y sigue siendo una fuerza destacada hasta el día de hoy. Desde entonces, han ampliado su capacidad, utilizando sus conexiones con otros países para adquirir tanto barcos como aeronaves que fortalecen sus fuerzas. También han utilizado otros buques para crear cosas como la marina mercante, ayudando así a su economía. Según el último conteo, tienen más de 100 embarcaciones en uso, incluyendo un portaaviones y 12 buques auxiliares fluviales. 8. La Armada Real Australiana. Ahora vamos a Australia para hablar de la Armada Real Australiana y cómo ha crecido hasta convertirse en una fuerza importante con el tiempo. Quienes conocen la colonización de la región saben que originalmente era una extensión del Imperio Británico para bien o para mal. Por ello, su armada original era similar a la de Japón, enfocada principalmente en la autodefensa. Pero a medida que pasó el tiempo y creció su independencia, formaron la Armada Australiana para enfrentar amenazas al país y las regiones cercanas. Su flota incluye dos buques de desembarco con helicópteros y una diversidad de otras embarcaciones, incluyendo buques cisterna de reabastecimiento. Es una flota bastante variada y no hay que olvidar que la Armada Real Australiana ha participado en casi todos los conflictos importantes en los que podían involucrarse, ganándose su estatus naval. 7. La Armada Real de Tailandia. Al igual que con otras armadas que hemos mencionado, no tenemos un conteo exacto de lo que posee la Armada Real de Tailandia en su flota moderna, pero sabemos que tiene 130 embarcaciones. Esto incluye fragatas equipadas con misiles superficie-aire, embarcaciones de ataque rápido armadas con misiles superficie-superficie, grandes patrulleras costeras, colocadores de minas costeras, dragaminas, buques de desembarco y más. Aunque pueden no tener la mejor flota del mundo, necesitan una debido a los países que los rodean. Tienen varias naciones vecinas con flotas lo suficientemente fuertes como para enfrentarlos si surge la oportunidad. Y como ya se ha mencionado, no queremos que ninguna de estas armadas entre en conflicto. Pero independientemente de los números de sus barcos, su objetivo es simplemente proteger su territorio y las aguas que lo rodean. 6. La Armada de Alemania La Armada de Alemania fue una de las más temidas del mundo en un tiempo, principalmente por sus destructores submarinos conocidos como los submarinos U. Esos eran el enemigo número uno en el agua durante la Segunda Guerra Mundial. Después de perder esa guerra y con la formación de la OTAN, Alemania se convirtió en una parte importante de esta alianza, probablemente como una forma de redimir lo ocurrido anteriormente. En total, hay aproximadamente 65 barcos en servicio dentro de la Armada de Alemania. Además, han hecho alianzas con otras naciones no solo para construir barcos, sino también para proporcionarlos a otros países o a la OTAN si surge la necesidad. 5. La Armada de España Aquí tenemos otro país que alguna vez tuvo una de las flotas navales más temibles del mundo. De hecho, eran tan formidables que estaban dispuestos a enviar sus barcos al otro lado del mundo para saquear América del Sur, perdiendo muchos de esos barcos debido al clima y al karma. Y no hace falta decir que nunca recuperaron del todo su poder después de perder guerras clave. Para el año 2018, la Armada contaba con aproximadamente 138 embarcaciones, incluyendo buques auxiliares menores, buques de asalto anfibio y más. Y aunque ya no son tan poderosos como antes, los españoles hicieron avances importantes en tecnología naval, incluyendo la creación de los primeros submarinos utilizados para el combate militar. 4. La Armada de Bangladesh No es sorprendente que el propio gobierno de Bangladesh defina a su armada como una flota de barcos destinada a proteger su economía y sus estaciones militares tanto dentro del país como en el resto del mundo. Sin embargo, también tienen otro propósito clave. La Armada fue diseñada para ayudar en escenarios de desastres naturales. Con este objetivo, son conocidos por ser bastante humanitarios al brindar ayuda alrededor del mundo cuando se les necesita. Hasta noviembre del año 2020, tenían 5 fragatas con misiles guiados, 2 fragatas de patrulla, 6 corbetas, 38 combatientes de superficie menores de varios tipos y 30 embarcaciones auxiliares como activos de superficie. Además, cuentan con dos submarinos en sus filas y dado el prestigio que han acumulado a lo largo de los años, no sorprende que trabajen con las Naciones Unidas en diversas misiones de mantenimiento de la paz. 3. La Armada de Egipto Dada la influencia que Egipto ha tenido a lo largo de la historia, su armada ha sido utilizada para muchos propósitos durante siglos. Después de todo, tenían el río Nilo para transportar sus barcos a través de África y diversos mares en el norte para comerciar con Europa. Avanzando a la actualidad, Egipto cuenta con la flota naval más grande de Oriente Medio y África. Pero, irónicamente, a pesar de tener toda esa fuerza naval, gran parte de ella no fue construida por Egipto, sino por aliados como Estados Unidos, China y Rusia. La Armada de Egipto se estableció en 1820 para salvaguardar los intereses marítimos del país en los mares Mediterráneo y Rojo. Está compuesta por buques modernos y una fuerza de personal capacitada que desempeña un papel crucial en la defensa nacional y la seguridad marítima. Sus responsabilidades incluyen proteger las rutas marítimas, realizar operaciones contra la piratería y apoyar esfuerzos internacionales de mantenimiento de la paz. Con una historia profundamente arraigada en civilizaciones marítimas antiguas, su fuerza naval continúa evolucionando, adaptándose a los desafíos y avances contemporáneos. 2. La Armada Helénica Para quienes no estén familiarizados con el término, la Armada Helénica es otro nombre para referirse a la Armada de Grecia. Los griegos fueron otro imperio que utilizó barcos para todo tipo de actividades, incluyendo enfrentar a otros imperios como los persas. Aunque la historia moderna no ha sido la más amable, Grecia todavía cuenta con 120 buques de guerra y barcos auxiliares y todos ellos aún pueden cumplir con su misión. La Armada Griega tiene sus raíces en la destreza marítima antigua y es un componente vital de la defensa de Grecia. Establecida en 1828, defiende los intereses marítimos del país en los mares Egeo y Mediterráneo. La Armada Griega moderna cuenta con una flota diversa y un personal capacitado que contribuye a las misiones de la OTAN y a la estabilidad regional. Con su rico legado naval, continúan con la tradición de salvaguardar las fronteras marítimas de Grecia mientras promueven la cooperación marítima en el Mediterráneo Oriental. 1. La Armada de Suecia Aunque no lo creas, la Armada de Suecia es una de las más antiguas en operación activa del mundo y celebró 500 años de servicio en el año 2022. Aunque la Armada ha experimentado muchos avances a lo largo de los años, su configuración actual incluye 7 corbetas, 9 embarcaciones de contramedidas, 5 submarinos diésel, 14 barcos de patrulla, 165 cañoneras y un gran número de embarcaciones auxiliares. Así que, aunque no tengan la flota más grande del mundo, eso no significa que no estén intentando crecer. En realidad, es todo lo contrario. Están trabajando para aumentar sus filas mientras se fortalecen para posibles conflictos. Lo cual, siendo sinceros, dado el nivel de inestabilidad en varias regiones del mundo, no parece una mala idea. Al final, probablemente sea mejor prevenir que lamentar. Eso es todo sobre el mundo de las Armadas y las naciones que dominan las aguas con sus fuerzas. ¿Te sorprendió alguno de los países que aparecieron en la lista y sus capacidades en el agua? ¿O crees que otra nación debería haber estado en esta lista por lo que ofrece? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios y nos vemos la próxima vez. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.